La grandeza y la educación no se miden por los cargos laborales, estudios realizados, posesiones o dinero que uno tenga. Más bien las personas lo reflejan en la nobleza de sus corazones, integridad, buenas obras, amor y respeto mostrados hacia sus semejantes y entornos sociales y naturales que las rodean. Frase y voz Oscar Fregoso Méndez